¿Qué tal, amigo? Bueno, pues parece ser que es un rumor, pero es un rumor bastante fuerte y es que el compañero ya de corazones, bueno, ha desvelado o ha filtrado que la próxima en caer podría ser Emma García, ¿vale? Ya de corazones no sé lo que tiene, bueno, que me hablo con él y tal, bueno, pero no sé lo que tiene, pero siempre tiene muy buena información de alguien del 5 y demás, así que yo le suelo hacer caso con este tipo de noticias, así que bueno, vamos a reaccionarla por la otra TV y vamos a ver qué ha comentado Jack, ¿vale? Bueno, nuevo rumor en los pasillos de Telecinco sobre Emma García podría ser la próxima en salir de la cadena, vamos a ver exactamente qué ha dicho y es que el youtuber ya de corazones comentó un rumor que está divulgando por los pasillos de Telecinco y que involucra a la presentadora del programa Fiesta. El youtuber comentó que hace un par de días el diario El Mundo decidió publicar un curioso artículo sobre el fallecido programa El Juego de tu Vida, el cual era presentado por Emma García. En medio de un montón de artículos sobre Telebasura le dedican uno a Emma García en concreto y no al programa que está haciendo ahora, ni a Viva la Vida, sino a un programa que lleva más de 10 años fuera del aire, ¿no? El Juego de tu Vida, comentó el youtuber. Este considera que se está mezclando el nombre de la presentadora con el de la telebasura, por lo que sospecha que Fiesta podría continuar sin Emma García. Emma García era el ojito derecho de Pablo Basile, recordó el youtuber, el cual señala que el empresario le colocó al frente de varios formatos y que no le tembló la mano a la hora de apartar a Toñi Moreno de Viva la Vida para dárselo a Emma. Eso sí que es verdad que hay que tener en cuenta, ¿vale? Lo que está diciendo Jack, que con Emma García tenía como una fijación como que le daba los mejores programas. Es decir, o sea, el feo que le hizo a Toñi Moreno de que levantó Viva la Vida y dárselo a Emma García para mandar a Toñi a mujeres, hombres y viceversa, que eso era como bajar un escalón. Ya no solo porque te ibas a la 4, sino porque evidentemente estabas bajando un escalón después de tener un magazine de tertulia que lo llevaba estupendamente, tenía grandes audiencias. Pues bueno, mete a Emma García y bueno, eso fue un feo detalle con Toñi Moreno y evidentemente pues ahí remo a favor de Emma García porque lo que fuera a Olo Basile le gustaba más, ¿no? Entonces sí que es verdad que aparte de que Jack cuando está comentando esto es porque tiene algo más, ¿vale? Que le habrán comentado. Y bueno, ya él está hilando a sabiendas de que tiene esa información, ¿no? Bueno, asimismo Jack señala que Emma García a pesar de trabajar para un programa de la productora Ana Rosa no lleva la mejor relación con ella y ya han sido rivales en el pasado cuando se enfrentaban por la audiencia en las tardes en Telecinco y en Tena 3. Bueno, pues mi gente es un rumor, se trata de un rumor, pero evidentemente sí que es verdad que es un rumor bastante bien infundado y que tiene su argumentación, ¿no? Es verdad que ahora ya no está Pablo Basile para, digamos, protegerla. Tendríamos que ver si fiesta, a ver, fiesta no es que esté yendo del todo bien. Es verdad que muchas tardes son líderes. Estamos hablando de cinco horas de programa, hay que reconocerlo, pero dependiendo de las películas de Antena 3, ya sabéis que esto depende mucho de las películas de Antena 3. Igual de las tres películas, una es líder y las otras dos están un poco por debajo de fiestas y en el cómputo global de las cinco horas pues suele ganar fiestas, pero estamos hablando de un millón, un millón, cien mil espectadores y más o menos pues es la misma media que prácticamente tiene Antena 3, un millón, un millón, cien mil espectadores, un millón, ochenta mil, se quedan muy, muy parejos. Suele ganar muchas veces fiestas, pero muy parejos. Yo creo que todavía eso se podría equilibrar un poco más. Creo que se podría desequilibrar, perdón, un poco más si se le diera una web cartada de tuerca y no sé, yo no sé, a mí Emma García no os puedo decir tampoco ni que me disguste ni tampoco que me guste cien por cien. O sea, la verdad que estoy un poco al cincuenta por ciento. No es una persona tampoco que me disguste, pero creo que todo es mejorable, también os digo, ¿no? Entonces, claro, presentadores buenos hay muchos. La cuestión es dar con uno que que lo tenga un poco todo, ¿no? La chispa, la gracia, que sepa moderar. Es verdad que no lo hace mal, pero sí que es verdad que también que Emma García siente predilección por algunos colaboradores y por algunos sí, por otros no tanto y eso se nota muchas veces, ¿no? Pero bueno, es un rumor, es un rumor simplemente de ya de corazones y bueno, lo veremos con el tiempo, mi gente. Yo la verdad que me fío de esta información y bueno, es cuestión de verla dentro de poquito, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.